El Gobierno Regional y OpenSAC organizarán el primer tour del Empoderamiento Trujillo 2019, Mujeres con Visión y Valor, el sábado 19 de octubre, en el Coliseo Cerrado Grand Chimú. Mega evento social que espera convocar a más de 6.000 personas en cada una de sus presentaciones, explicó Milton Salinas Lázaro, director general del proyecto. Claro, uno de los objetivos principales del evento es el tema de fomentar nuevas familias con valores, rescatar los valores que lamentablemente con el tiempo se han ido perdiendo. Sostuvo además que el certamen está visitando todas las regiones a nivel nacional, para cumplir con su lema que es Moviendo Regiones, Apoyando Regiones. Este tour del empoderamiento es una serie de actividades que se van a hacer durante todo el día y se van a tocar diversos temas sobre violencia contra la mujer, discriminación, acoso sexual, vamos a hablar sobre feminicidio, el tema de liderazgo, motivación, emprendimiento. El tour Mujeres con Visión y Valor tiene como propósito fortalecer capacidades con temas de sensibilización y acciones de prevención y protección contra la violencia, abuso, discriminación y acoso hacia las mujeres en el ámbito laboral, familiar y social. También la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, fomentar familias con valores, liderazgo, motivación y emprendimiento, lo cual permitirá su desarrollo pleno en la sociedad.